Hola, soy Erika Segale y ¿sabes qué? Tengo el gusto de invitarte este sábado 29 y el 30 de octubre a la Expo Fashion Mariela. No te puedes perder, lo que se hace en una revista lo vas a poder disfrutar, pero en vivo. Así que ya sabes, en el Centro de Convenciones. ¡Te esperamos!